El alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo calificó de cínicas las declaraciones de las FARC en el Día Mundial de los Refugiados en las que pedía no repetición y reparación efectiva a las víctimas del desplazamiento. El negociador de las FARC Ricardo Telles presentó hoy ante la prensa un documento en el que pide a Jaramillo que le baje el tono a su lenguaje porque distancia y lesiona la confianza construida. El pasado viernes se conocieron unas declaraciones del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo en las que increpaba a las FARC por sus declaraciones con respecto al fenómeno del desplazamiento en el país y en las que pedían medidas eficaces de reparación y garantizar la no repetición de los hechos a lo que el alto comisionado respondió es de gran cinismo por parte de las FARC. Esta no es la hora de estar pidiéndole al gobierno que monte programas para desplazados ni estar diciéndole al país cómo se deben gastar sus impuestos en las víctimas. Tres días después, la Comisión de Paz de las FARC respondió al negociador del gobierno sobre sus declaraciones en las que los cataloga de cínicas. Nosotros las estimamos desafortunadas por su tono innecesariamente descomedido. Jamás utilizaremos el calificativo de cínicos en referencia a ninguno de los plenipotenciarios con los que estamos conversando en la mesa. Rodrigo Granda, negociador de las FARC, solicitó a Sergio Jaramillo, negociador plenipotenciario en La Habana, desescalar el lenguaje y enfocar los esfuerzos en sacar adelante el objetivo principal, que es la paz. Aunque tengamos contradicciones o puntos de vista divergentes, les dispensamos tolerancia y comprensión, porque de lo que se trata es de encontrar salidas a la confrontación y no profundizarlas en el ámbito de las conversaciones.